Bienvenidos a un nuevo video Representación gráfica de una ecuación lineal Tenemos esta ecuación Vamos a identificarla Es lineal porque las variables tanto x como y el exponente es 1 Toda ecuación lineal me representa una línea recta Decimos lo siguiente Vamos a despejar y Entonces 2x está a la izquierda al igual Conservemos la posición y y lo vamos a transponer 3y ¿Qué está haciendo el 3 con la y? Multiplicando pasa a dividir 2 partido 3 por x es igual a y Esta ecuación ¿Cómo está? y en función de x Todo lo que está a este lado es x en la constante ¿Qué forma tiene esa ecuación? Tiene esta ecuación y es igual k por x Donde k ¿Quién es? 2 partido 3 Cuando yo tengo esta forma de la ecuación lineal pasa pasa por el origen o sea 0,0 Vamos a hacer una tablita de puntos Decimos x,y Si x vale 0 ¿Qué pasa? 0 por esta expresión da 0 Si x vale 1 1 por 2 tercios da 2 tercios Si x x vale menos 1 Esta expresión que es menos 1 por 2 tercios sería menos 2 tercios ¿Sí? Entonces para que lo grafiquemos más fácil vamos a decir lo siguiente 2 partido 3 el 3 en el 2 no está 0 al cociente agrego un 0 coloco la coma 6 por 3 18 a 22 agrego un 0 6 por 3 18 a 22 y sigue de la misma forma es decir esta es una cifra periódica ¿Cierto? 0,6666 Listo Este es 0,66 y este también 0,66 pero negativo Entonces vamos a ubicar esos puntos el 0,0 en el plano cartesiano lo tenemos acá el 0 el 1 0,00 primer punto segundo punto 1 en X 2 tercios y el otro punto es menos 1 menos 2 tercios Estos son los puntos que vamos a hallar en el plano el 0,0 es el origen 1,2 tercios 1,2 tercios que es que 0,66 aquí es 1 0,66 0,50 aquí 0,66 le calculamos que es más o menos por este lado entonces este es el otro punto ¿sí? y menos 1 menos 1 menos 0,66 entonces 0,50 0,66 digamos que este es el punto A B y C punto A punto B y punto C vamos a abrir esos puntos como es una recta flecha en los extremos quiere decirte que va al infinito tanto hacia arriba como hacia abajo espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información más o